Entra ahora mismo a TelemundoPR.com y vote por su favorito. ¿Quién lo hizo mejor? ¿Quién usted entiende que debe pasar a la próxima ronda en el Open Talent Show por los 10 mil dólares? ¿Quién será? Los tres lo hicieron súper bien, pero uno solo pasa a la próxima ronda. Levantad los brazos, las manos y la cara, que esta es nuestra lucha. Entra ahora mismo a TelemundoPR.com. Bueno mis amigos, ayuda para la familia de Jesús. Esta hermosa familia está en la necesidad de adquirir un vehículo con rampa que tolere el peso de dos sillas de ruedas para poder disfrutar de una mejor calidad de vida. Josephine es paciente de cáncer y tiene esclerosis múltiple Su hija Tatiana nació con perlesía cerebral Por lo que ambas utilizan sillas de rueda Actualmente John de Jesús no cuenta con un vehículo apropiado Para asistir a los tratamientos médicos de su esposa y de su hija Por lo que buscan ayuda para comprar su guaguita adaptada Mire, si usted, la TH móvil, ahora mismo todo el mundo tiene una TH móvil en su teléfono Mire, ese es el número, 787-447-4024 Un pesito, dos pesitos, cinco pesitos, diez pesitos Usted que es agradecido con la vida Llame ahí un momentito, mire, envíelo a unos chavitos lo que usted quiera 787-447-4024 La familia de Jesús lo necesita ahora Vamos a una pausa, pero vengo rápido, usted es Puerto Rico, bueno